Voy a intentarlo, no sé si lo logre. Amigos, voy a reaccionar a un video que nos estuvieron mandando mucho en Patreon y en Instagram, el cual es una interpretación en directo del tema ranchera pa' mi tierra de la agrupación Los Hermanos Vargas de Chile. Un saludo para toda la gente de Chile que nos sigue. Este video se ha hecho viral en repetidas ocasiones, yo lo descubrí en TikTok con el título Cuando le prestas la guitarra a tu tío. Y de hecho también vi por ahí que varios apodaron al señor Francisco Vargas el Jimi Hendrix chileno. Así que vamos a ver qué pasa amigos, vamos a ver. Bueno, el primer acorde es un Mi menor 6. Acorda que me recuerda al tema de James Bond. Y bueno, eso quizás nos indica que el tema va a estar en Mi menor, vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, primero que nada es innegable el talento que tiene este señor. A mi me encanta el sonido de las guitarras con cuerdas de nylon con plumilla. Creo que contrasta mucho ese sonido porque tradicionalmente se tocan este tipo de guitarras con los dedos. Entonces cuando alguien lo hace con plumilla, a mi la verdad es que me gusta mucho. Recursos que está utilizando, vamos por partes. Primero el tema está básicamente en Mi menor, no me voy a clavar tanto. En esta parte me parece que nada se va en Si7. Y después Mi menor. Y tiene este ritmo ternario, ¿no? Como de vals, como de bolero. Y básicamente lo que está haciendo es utilizar arpegios y terceras. Empieza justamente en el arpegio de Mi menor. Que aquí es un muy buen tip. Ustedes pueden, como si quieren hacer el arpegio de algún acorde. Solamente sigan, digamos, la forma de las posiciones que ya se saben. En este caso, por ejemplo, los acordes con raíz en quinta cuerda. Si tenemos un menor, pues solamente arpegien de esta forma. Siguiendo la forma del acorde. Si fuera mayor. Así, ¿no? Si es dominante. Creo que es una muy buena forma de aprenderse los arpegios. Y también está utilizando mucho terceras, ¿ok? Si quieren también encontrar estos intervalos de tercera en la guitarra. Es muy sencillo. Tomen la nota de la que quieren hacer la tercera. Y en el caso de la primera y la segunda cuerda. Para encontrar una tercera menor, solamente recorran dos trastes para atrás. Bajen a una cuerda. Que tienen esta posición abierta, ¿no? Vamos a llamarle. Para encontrar la tercera mayor, solamente recorran este. Un traste para adelante. Y aquí tienen la tercera mayor, ¿no? Entonces, tercera menor, tercera mayor. Y esto realmente es en todos los pares de cuerda. A excepción de la tercera y de la segunda. Que por la afinación, nos va a cambiar ahí la posición. Ahí sería de esta forma, la tercera menor. Y de esta forma, la tercera mayor. Y obviamente creo que a todos nos llamó la atención esta frase que hace. Que realmente creo que suena mucho más complicado de lo que es. Aquí solamente toma la segunda cuerda, que es la nota Si, que está en la tonalidad. Y solamente cuando toca el Si7, nada más va haciendo el arpegio del acorde. Toca Si, Fa sostenido, Re sostenido, ¿no? Y después sigue, después sigue Mi menor. Y lo que hace es cambiar. Toca Si, Sol, y toca después Mi. Entonces nada más va haciendo los arpegios. Pero con esta figura, con estos dieciséis agos. Y suena bastante chido, ¿no? Entonces también si quieren aplicar ese recurso, creo que suena bastante chido. Y creo que suena como bastante impresionante. No puede llegar a impresionar a lo mejor a la gente. Me suena a Statovarius, ¿no? No, no. Vamos a seguir viendo. Música Bueno, también ahí realmente se va haciendo los nuevos recursos. Este como ritmo medio staccato, que suena bastante bien. Y también aquí hay una frase que va a seguir repitiendo durante la mayoría del tema. Que es esta. Ok, que son unos cromatismos que suenan bastante lindo. Empieza desde aquí, desde Re. Y se va hasta el Re de acá, ¿no? Realmente hace desde Re a Re. Pero suena muy, muy bien. Entonces fíjense, pongan atención a esa frase. Porque ahorita más adelante lo va a repetir. Música Ahí está, amigos. La famosa repetición. ¿Cómo dice Adam and Neely? ¿Tú que lo sigues? Repetition legitimizes. Repetition legitimizes. Y bueno, aquí justamente te repite este lick, esta frasecita para que se te quede en la cabeza como una especie de hook. Vamos a llamarlo así. Música Entonces, pues muy bien. Muy bien aplicado. Música Música Bueno, ahí lo que hizo fue realmente aplicar el mismo concepto que hicimos acá. Música Es una figura muy parecida. Pero, pone, empieza aquí en el traste número 7 de la primera. Que es un, sí, y hace esto. Música Cuando ve el Mi menor. Cuando ve el B7 como que recalca mucho siempre este re sostenido tensa. Música Y después resuelve acá. Música Si se fijan aquí, yo ya me estoy estirando mucho. Y después lo que hace es colocar una cejilla pero con el pulgar. Música Para que pueda ampliar su rango. Música Y se vaya hasta esta nota que es el Fa sostenido, ¿no? Música A ver si me sale, amigos. Esto sí está complicado. Música Bastante bueno, ¿no? Si queremos justamente ampliar este rango y hacer este tipo de figuras. Voy a intentar tocar esa parte así con esto. Recurso. A ver si me sale, amigos. Música Música No está tan fácil, no está tan fácil, pero... Es practicarlo. Exactamente. Practicarlo. Y creo que es una muy buena herramienta. ¿Quién lo habrá hecho primero? ¿Los guitarristas o los contrabajistas? Música Ah, no sé. No se tocan así con el pulgar. Sí, sí, sí. Hasta abajo. Probablemente los contrabajistas. Música No lo sé, no lo sé, amigos. Música Una vez más, amigos, lo del show que les comentaba antes. Pues, la verdad, yo sí lo agradezco y creo que a veces se nos olvida mucho cuando estamos tocando. Quizás estamos muy clavados siempre en la técnica, en que todo suene súper bien. Y se nos olvida hacer como este tipo de cosas que finalmente es entretenimiento para la audiencia. Entonces, a mí me encanta que lo haga. Voy a intentarlo. No sé si lo logre. No, amigos. No, espalda. Eso está complicado, cabrón. Seguimos viendo. Música 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 Repite el mismo recurso. Música Ahí lo que hace es como que esconde su plumilla por aquí y cambia a dedos y cambia a esta técnica famosa que es como apoyando. Ya saben que podemos hacer el tirando, que es como un ataque más suave y el apoyando, que es... Que le da como un poquito más de énfasis a las melodías o a los fraseos que estamos tocando, ¿no? Y también suena un poquito más acá para que suene más atacado, más agudo, ¿no? Entonces, muy bien por ahí. ¡Vamos a seguir viendo! Porque aquí ya se ponen lo interesante, amigos. De hecho, es el momento más visto del video. Ya YouTube te dice aquí. Que... Momento con más reproducciones. Hasta van a ver por qué, amigos. Música Por lo que yo leí en los comentarios que básicamente decían cosas como... Este señor debería estar tocando en mejores lugares. Esa gente malagradecida, ni caso le hace. Tanto talento para que nadie lo escuche, etcétera, etcétera. Y a ver, en parte, yo estoy de acuerdo. Definitivamente, el señor Francisco tiene el talento para estar tocando frente a más personas y en mejores lugares. Pero tampoco creo que sea malo tocar en este tipo de eventos. Finalmente es trabajo y mientras sea trabajo honrado, yo creo que está bien y debe de respetarse. Si lo contrataron nada más para amenizar este evento y él aceptó las condiciones por las razones que sea, pues considero que está bien. No me parece que se esté denigrando o algo así como yo leí en algunos comentarios. Aparte, quizás aquí no hay mucha gente escuchándolo. Pero gracias a que alguien del público lo grabó, pudo llegar a literalmente millones y millones de personas. Yo quiero creer que ni él se imaginaba que iba a ser tan viral. Y a ver, tampoco es que siendo viral se te resuelva la vida o tengas más cosas. Pero quiero creer también que llegar a tantas personas le ayudó a conseguir quizás un poco más de trabajo. Vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando. Así manejando los mismos recursos. Por ahí utilizó algunos acordes que también suenan bastante bien. Y finalizó en el acorde en el que empezó. Este Mi menor siete. Mi menor seis, perdón. Justamente como comenzó. Es con el acorde con el que termina. Y bueno amigos, pues que les puedo decir. Me encantó como toca este señor Francisco. Tiene un lenguaje muy bonito. Toca muy limpio. Sabe como darle mucha coherencia a todas sus frases mediante el uso de diferentes recursos que ya vimos. Como la rítmica, los matices, diferentes técnicas en la guitarra. Todo eso hace que sea muy agradable escucharlo tocar. Comenten aquí abajo que les pareció a ustedes este video. Y a que otro guitarrista o músico les gustaría que analizáramos o reaccionáramos. No olviden apoyarnos en Patreon. Hacerse miembros de este canal. Al final van a aparecer ahí los nombres de los guerreros Águila y Jaguar que nos apoyan. Muchas gracias por eso. Y bueno, síganos en redes sociales. Aquí está Instagram, Facebook. Denle like, suscríbanse. Todo eso. Yo soy Iván. Aquí a mi lado izquierdo está Luis Guillermo. Atrás está Mauricio Roldán. Y en su casa está Jenny. Y Doggy también está por ahí. Cuídense amigos. Un abrazo para todos. Bye. Tiene un arreglo. A mí no fue parecido el que hace. Ya están en los mismos acordes. Es típico de los boleros. Exactamente. Totalmente. ¿Qué tal tos? Es importante. Tiene un arreglo. Pero sí. No estamos en el momento. Protegados por las empresas. No estamos en el momento. Seguimos en el momento. Cuídense. 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 Cuídense.